No podemos comer. Estamos bien, caballeros. Dios te la va a hacer. Solo por su apellido, Lee, supuestamente envió este meme que mostraba a su perro con un sombrero de policía, sosteniendo una placa, la misma placa de, you know. Ajá, de identificación, como si fuera un canine. Y lo subió en el Facebook chino que se llama WeChat, whatever. La policía dijo que sus acciones habían constituido un delito de provocar peleas y provocar problemas. Y lo han, es igual que Cuba, ¿no? Ellos inventan cualquier cosa, peligrosidad, es un tema que usas, peligrosidad. Esta persona quizás mañana diga algo que pueda afectar aquí la revolución o insultar el animal comandante en jefe que ya está muerto, bla, bla, bla. Y entonces van y te encarcelan, te inventan un carro y vas preso. Igual lo que le hicieron a este chino, nueve días, los encarcelados, nueve días por subir una foto de su perro vestido de policía. What is happening? Gina, con el guayacachisme a continuación, ¿qué nos tienes? What is happening with Bad Bunny? ¿Por qué? Soltó un discurso apoyando a Puerto Rico, pero hubo otros países que se les levantó la roncha por ahí. Te lo cuento en Guayacachisme. Bueno, si te levanta el fluo, si te levanta y te regaña y te acuesta, entonces en cama el resfriado. No dejes que un resfriado afecte tu día y tus noches. Toma Nykul Severe, te da un alivio poderoso para todos los síntomas de resfriado y de flu. Nykul Severe, el mejor remedio para dormir cuando sufres de resfriado. ¡Enrique Santos! All right, te tengo tus boletos para la casa embrujada. Haz, aló, ah no, te voy a regalar los boletos para, eh, verano, el pool party, coming up at 6.40, sorry. Cuando suena Marc Anthony. Hola familia, es Marc Anthony, aquí estás con Enrique Santos. Check it out, baby. Sabes que escuchas Enrique Santos. En tu noventa y cuatro nueve, puedes ganar mucho cash. Mil dólares con tan solo escuchar y textear. En el concurso Depósito Directo. Presentado por Resorts World Beach Bimini. Resorts World Bimini está solo a cincuenta millas de Miami. Disfruta del entretenimiento todos los fines de semana. Tenga suerte en el casino con juegos de mesa y sus slots favoritos. Sus paquetes de fin de semana para vuelos, entradas y habitaciones desde cuatrocientos noventa y nueve dólares por persona. Te serve hoy en rwbimini.com. Tu noventa y cuatro nueve desde Car Giants Traffic Center. Pre-owned certificados es estándar en cargiants.com. Tu tránsito. Tus carriles expresos de la I-95 Norte están cerradas cerca del Park & Ride. También dos carriles izquierdos bloqueados en la I-95 Norte sobre la ciento cincuenta y uno. Este reporte es patrocinado por O'Reilly Auto Parts. Tus limpia parabrisas hacen ruido o manchan en lugar de limpiar. Nuestros profesionales pueden instalarte unos nuevos. Maneja seguro con O'Reilly Auto Parts. Celebra los días de ventas Black Friday con cero de interés y cero depósito yendo a MiamiLakesAromo.com. Amigos, soy Enrique Santos y otro mensaje informativo de Mary's Moments. Sabías que el cerebro de un adolescente se desarrolla activamente y a menudo no alcanza su desarrollo total hasta mediado de los 20 años. El uso de la marihuana en este periodo puede tener efectos negativos en el desarrollo del cerebro. Otro dato es que la marihuana medicinal no contiene THC, lo que hace que el usuario se sienta high. Sin embargo, el cannabis con bajo THC contiene 0.8% menos de THC y no produce efectos high. En Mary, tomaron seriamente el tema en sus podcasts, página web y sus videos de YouTube, sus redes sociales y en sus foros en vivo. Conversaciones sobre el cannabis. No se trata de convencerte o tomar una posición, solo es educación sobre la marihuana y el uso ilegal. Escucha, aprende y forma tu propia opinión con Mary. Visita mmeri.famu.edu. De nuevo, mmeri.famu.edu. Y síguelos en las redes sociales en Mary Forum Radio. Mary, edúcate. Hablemos. But that also means a lot of greasy pots and pans. And we can't waste time with endless sink changeovers. So we upgraded to Dawn Professional Pot and Pan. Dawn Professional cleans 58% more pots and pans per sink than the leading competitor. Less dish soap, fewer changeovers, and more time doing what we love. Dawn Professional. It's clean. Upgraded. From P&G Professional. La feria vuelve y comienza la aventura porque son 5 dólares el día de apertura. La feria vuelve el 18 de noviembre. Prepárate para disfrutar de un mundo repleto de emocionantes atracciones, deliciosas comidas y parqueo gratis. Compra tus boletos en Sedanos o en FaireExpo.com. Y si tienes 5 años o menos, la entrada es gratis. La feria en los Aircrafts de Coral Güey, la 112 Avenida. Con mejores medidas de salud y seguridad. Del 18 de noviembre al 5 de diciembre. Visita FaireExpo.com Si estuviste involucrado en un accidente de auto, deberías poder comunicarte con un abogado rápida y fácilmente. Bienvenido a Bufete.com, donde están los abogados de Caner y Pintaluga. Visita Bufete.com para que podamos ayudarte con todo, hasta conseguir un auto de alquiler. Bufete.com Lesionado en un accidente de auto, nosotros te ayudamos. Caner y Pintaluga Visita Bufete.com o llama al 1-888-BUFETE-1 Oficinas en Dave Broward y Pound Beach Counties Vocero no empleado Es el evento de ventas Game Changer de All en All Henderson Toyota. La gente está obteniendo el mejor precio por sus autos y All sabe que hay muchas ofertas para comprar o intercambiar su vehículo actual. Por lo que All creó una manera rápida y fácil de averiguar el valor de su automóvil sin complicaciones. Antes de vender o cambiar su automóvil, consulte la oferta de All en AllHendersonToyota.com Obtenga una oferta sin complicaciones en minutos en AllHendersonToyota.com Visita AllHendersonToyota.com y descubra cuánto vale su automóvil. ¿De BrowardCountyFair.com? Sí, las puertas de la feria del condado de Broward abren el 18 de noviembre. Ciudad de Market va a ser la feria más grande y mejor de la historia. Y podemos ahorrar dinero en la preventa. Suena genial. A los niños les va a encantar. TheBrowardCountyFair.com Si estás lesionado, llama a mi abogado. ¿Y quién es tu abogado? ¡José Neloní! Si estás lesionado, llama a mi abogado. ¿Y quién es tu abogado? ¡José Neloní! 954-424-9000 954-424-9000 954-424-9000 954-424-9000 ¡José Neloní! Un nuevo sorteo de Powerball llega a los lunes. Así que podrías decir que Powerball se puso ¡Más poderoso! Y ahora agrega Double Play por un dólar y podrías ganar hasta 10 millones de dólares más. Con más días para jugar y más formas de ganar, el poder del juego ha alcanzado el siguiente nivel. Juega el nuevo Powerball de la Lotería de la Florida. Es tu billete. ¡Juega! Debe tener 18 años o más para jugar. Juegue responsablemente. Hola, te habla Kay Marie de Tuno 249 para informarte que Jackson West Medical Center is now open. Jackson West Medical Center incluye el Jose Milton Memorial Hospital y un pabellón médico que cuenta con médicos certificados por la junta. I love that they have 100 all-private patient suites where they offer concierge style service and the best in medical care. Su departamento de emergencia 24-7 para adultos y niños. Visit them in Doral right off the 826 Palmetto Expressway at Northwest 25th Street and Northwest 79th Avenue or visit JacksonWestDoral.org. Accidentes de auto pueden hacerle sentir que han perdido control de su vida. Soy el abogado Juan Carlos Arias de las oficinas de abogados de Aniger y Levine. Podemos ayudarle a entender sus opciones, radicar su caso y luchar para la mayor compensación posible. Si usted ha sido lesionado en un accidente de auto y no está seguro de sus derechos legales, llámenos a Aniger y Levine al 1-800-747-3733 para una consulta gratis. Es 1-800-747-3733 y tome control de su vida. Oficina principal en Fort Lauderdale. Los trenes de Brightline han regresado. Para que te olvides del carro y de la preocupación y también de pagar el primer viaje, olvídate del tránsito, del estrés, de los problemas del parqueo. Conecta Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach, visita gobrightline.com o bájala Brightline y tu primer viaje es gratis. Súbete al Brightside de la vida y disfruta de tu primer viaje. Hey, we get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now. So let us tell you something you do want to hear. You are intelligent. You make all the right decisions. You were smart before smart was cool and you made it cool again. You have a wealth of knowledge and you are so very clever. I bet you already knew I was going to say that, you genius. There, don't you feel better? You'll also feel better when you hear you could save big when you switch to progressive. But I'm pretty sure you already knew that too. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. When others treat your fries as an afterthought, all you're left with are cold, soggy fries. That's why Wendy's new fries are ones you won't forget. Guaranteed to be hot and crispy or we'll replace them. We're talking natural cut skin on fries, perfectly seasoned with a hint of sea salt. In fact, they're even preferred almost two to one over McDonald's. These are fries so hot and crispy, they beg a new question. What would you like with your fries? Trying them today, only Ed Wendy's. A participating U.S. Wendy's Taste Preferences based on a national taste test by an independent research company. Hola, bienvenidos al mundo de los muebles. Bienvenido. Y usted, y usted también. Los muebles vuelan del piso de la tienda de camina. ¿Quién está en colchones? ¿Hay alguien en comedores? Nadie. Necesita más vendedores antes que los clientes se muden a otra tienda. Indeed la ayuda a contratar gente talentosa rápido. Necesito Indeed. Instant Match inmediatamente te conecta con candidatos de calidad cuyos currículums en Indeed cumplen con tu descripción de empleo patrocinado. Visita Indeed.com diagonal crédito y recibe 75 dólares para tu primer empleo patrocinado. Aplica en términos y condiciones. McDonald's para muchos es más que un restaurante. Es un lugar donde se crean recuerdos en familia, donde se comparten risas con amigos y donde muchos de nosotros crecimos y envejecemos. Una de mis historias favoritas es la de Rogelio, Susana, Roberto y Nori, un grupo de viejitos que se conocieron en un McDonald's en el 2004 y desde entonces lo frecuentan. Los otros regulares del local los adoran y los empleados se saben sus órdenes de memoria. A pesar de ser de países completamente diferentes, McDonald's los ha mantenido unidos por más de 15 años. Accidentes, traffic tickets, inmigración, Alexiana, Miami, llámame a mí. Tu oportunidad de ganar entradas exclusivas para el Enrique Santos verano en noviembre. Who Party es a las 40 de esta hora por tu 94.9. Una noche más Me quedo contigo Tengo mi libre de esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boca Me quedo, me quedo, me quedo contigo Uf, te clavaron un ticket No lo pagues y llámame a mí, Alexiana El aguado que tú necesitas Miami, llámame a mí No hay lluvia, no rain today Steph se encuentra bien montada en su maquinón en el Palacio de los Jugos 12 Avenida y la 49 calle del West en Hialeah Pasa por ahí, la puedes conocer en persona She's got plenty of Enrique Santos Show swag for you this morning Felicidades al alcalde de Miami Reelecto Francis Suárez como alcalde de la ciudad de Miami Se postuló para la reelección Ofreció ayer martes por la noche su discurso de victoria Tras vencer en las urnas a los otros cinco candidatos que aspiraban a la alcaldía de la ciudad de Miami Reelecto por cuatro años más El alcalde de Miami, Francis Suárez Y Esteban Bobo es electo como el nuevo alcalde de la ciudad de Hialeah El político cubano-americano Esteban Bobo obtuvo cerca del 60% de los votos Para evitar una segunda vuelta ganó fácilmente Esteban Bobo Lo sentimos con una tarea por delante que sabemos que es importante Porque Hialeah está a punto de un crecimiento increíble Y hay que guiar ese crecimiento Estoy listo para trabajar Y vamos a abrir mucho más al gobierno para que el pueblo participe con su gobierno Felicidades a Esteban Bobo y a la ciudad de Hialeah que ha electo su nuevo alcalde Vámonos a la playa Miami Beach donde han reelegido también al alcalde Dan Gelber Y que creen respalda restricción a venta de alcohol El alcalde Dan Gelber obtuvo el 62% de los votos para un tercer y último término Y la propuesta en la boleta que era muy controversial por cierto Para cambiar la hora límite para la venta de alcohol De las 5 de la mañana a las 2 de la mañana Pues no es vinculante pero el 57% de los votantes la aprobaron Y eso servirá como guía para que el alcalde y los comisionados tomen una decisión Pero ya el votante decidió ¿no? Entonces lo que quieren los votantes de Miami Beach es que se cierren los bares Que dejen de servir alcohol en los restaurantes y los bares a las 2 de la mañana Vamos a ver entonces que decisión como dice Gina toma ahora los comisionados Pero los votantes ya decidieron que quieren que dejen de servir alcohol en la playa a las 2 de la mañana Algunas personas están en pro de esto otras personas están en contra Recuerda que a las 7 con 40 minutos te regalo tus boletos para ver a Mark Antony en su Payaboy Tour Con Yo lo paro y tú lo terminas It's coming up en la siguiente hora a las 7 con 40 minutos ¿Alguna vez le has hecho el fantasma a alguien? Le saca los pies, desapareces, cancelas a una persona Una persona con que tuviste un fling, una relación o hasta amistades ¿Por qué has hecho eso? ¿Y qué dicen los expertos de la gente que le hacen ghosting a la gente? Vamos a discutir esto a continuación 844, yes Enrique, hit me up Buenas Enrique, ¿Cómo está todo el equipo? Que nos hacen reír mucho todas las mañanas Enrique Santos Tú Tú noventa y cuatro nueve Desde el centro de tránsito Auspiciado por los abogados de accidentes Anager y Levine Llama 1-800-747-3733 Eso es 1-800-747-3733 Muy buenos días Si estás manejando por el Turnpike Te han cuidado con un choque norte A la altura de la calle 216 El tráfico un poquito lento De este Speedway Boulevard Este reporte es patrocinado por We Florida Financial We Florida Financial Credit Union Se esfuerza por mejorar el bienestar financiero En cada comunidad que sirve en Florida Cualquiera que trabaja o vive en Florida Puede tomar ventaja de las maneras En que empoderan a la gente a explorar sus sueños Más en wefloridafinancial.com Amigos, soy Enrique Santos Tampoco este año hiciste planes para ir de vacaciones Entonces, si te vas a quedar en tu casa Pasando tus fiestas Invierte ese dinero instalando un piso nuevo Ahora mismo Dolphin Carpetentile Está teniendo su venta anual de liquidación de fin de año No hay mejor momento para darle un estilo nuevo a la casa Ellos son expertos instaladores por más de 47 años Puedes confiar en ellos Y se especializan en una sola cosa Pisos Por esa razón, Dolphin Carpetentile Tiene miles de reviews buenos Cinco estrellas online Puedes elegir entre más de un millón de pies cuadrados en inventario Piso de madera A prueba de agua De imitación de madera Laminado Losa Y Lujosas alfombras Todos esos pisos con los precios más bajos garantizado Y con cero Cero intereses hasta por 60 meses En los pisos Mohawk Estamos hablando de cinco años Sin intereses No pierdas tiempo Y ven hoy mismo a Dolphin Carpetentile A su venta anual de liquidación de fin de año Dolphin Carpetentile University Dodge Número uno concesionario en la Florida En volumen de camiones Ram Durante los días de venta Black Friday Adquiere cero por ciento por 62 meses Y no pagos hasta el 2022 Durante los días de Ram Power En varios de los nuevos modelos Entre Griffin y Sterling En University Drive O University Dodge punto com En un accidente de auto Entra ahora a Buffete punto com Para comunicarse con los abogados De accidente Canary Pintaluga La consulta es siempre gratis Y también los ayudamos con sus daños de propiedad Buffete punto com 1-888-BUFETE-1 Portavoz no empleado Oficinas en Dade, Rarity, Palm Beach Durante la guerra civil Le llamaban corazón de soldado Después de la segunda guerra mundial Le llamaban reacción exagerada al estrés Le han llamado neurosis de guerra Y fatiga de combate Hoy le llamamos trastorno de estrés postraumático Y afecta a uno de cada cinco soldados Que regresan de la guerra En Irak y Afganistán No es una herida que podemos ver Pero puede tener repercusiones serias Bajo el estrés postraumático Los soldados no pueden vivir una vida normal Sus relaciones con las demás personas Se ven seriamente perjudicadas Y les es difícil mantener un trabajo estable El proyecto Wounded Warriors Ofrece alivio y apoyo a los soldados Que padecen de estrés postraumático Y otros traumas de guerra Sean o no visibles las heridas Averigua lo que tú puedes hacer Para ayudar a los soldados Las víctimas de la guerra Que muchas veces son olvidadas Por favor visita WoundedWarriorsProject.org WoundedWarriorsProject.org Desde los estudios Desde los estudios de Abogados de accidentes Llame 1-800-747-FREE Eso es 1-800-747-3733 Noventa y cuatro nueve WCTU FM Miami Beach Una estación iHeart Latino Celebra los días de ventas Black Friday Con cero de interés y cero depósito Yendo a MiamiLakesAromo.com Hay que tener huevos Para ofrecerte un sausage egg and cheese biscuit O un bacon egg and cheese biscuit Por solo un dólar Y en Wendy's los tenemos Huevos de verdad Hechos al momento Dentro de nuestros deliciosos y suaves biscuits Así que deja de conformarte Con cualquier desayuno Y ven a Wendy's hoy Por un irresistible sausage egg and cheese biscuit O un increíble bacon egg and cheese biscuit Por solo un dólar Chus huevos Chus Wendy's En Wendy's participantes Solo por tiempo limitado Máximo de cinco artículos permitidos por transacción No es válido en un combo Si tu busca justicia Y está desorientado Soy la abogada Carmen Gallardo De Gallardo Los Firm Con oficinas en Miami y Miramar 305-121-7000 Gallardo es tu abogado La elección inteligente Es cocinar con gas natural Saborea platillos perfectos Con el control de precisión De una estufa de gas natural Actualiza por menos Con un reembolso para estufa Y ahorra en tus facturas de energía Visita FloridaCityGasRebates.com El lote está caliente Y también los ahorros De Al Hendrickson Toyota Visite Al HendricksonToyora.com Para comprar la gran selección De inventario nuevo Usado de Al Elija su vehículo perfecto Y luego diríjase a Vera Márquez Marianela René o Jessica Por nombrar algunos de mis favoritos En el edificio de autos nuevos O Joe Lisa Nico Dimitri En The Owlet De Al Hendrickson Compre Al Hendrickson Toyota Y recuerda Sur de la Florida ¿Quién te ahorra más dinero? Al Hendrickson Toyota We're Eternals We came here To protect humans From the deviance What is that thing? The Marvel Studios Y directora Chloe Zhao When you love something You protect it Eternals assemble Great line Este viernes Descubre el evento cinematográfico Más grande del año De Marvel Studios Kingo De Movistar I've directed some things too Like what? Some internet content Eternals The Marvel Studios Compra tus boletos ahora Solo en cines este viernes Clasificada PG-13 Puede ser inapropiada para menores de 13 años Si usted es beneficiario de Medicare Sepa que en la colonia Dedicamos especial atención Al cuidado de su salud bucal Le garantizamos servicios dentales completos Como radiografías intraorales y panorámicas Tratamientos de canales Limpiezas Extracciones Restauraciones y coronas de porcelana Contamos también con nuestro propio laboratorio De prótesis dental Para devolverle a su boca estética y funcionalidad 305-823-3312 La colonia Medical Center Tu salud, tu primer ¿Más? ¿Sí? Me quiero casar con Javi Pero lo conociste la semana pasada ¿No es muy rápido? Rápido su internet Tiene AT&T Fiber Ay, mi hijita ¿Y cuántos años tiene? Como 24 Pero más Su internet viene con datos ilimitados Si encuentras el amor en el internet de otros No eres una mala persona Solo necesitas AT&T Fiber Visita att.com diagonal mi fiber Para más detalles Disponibilidad limitada en ciertas áreas Velocidades varían No se garantizan Se aplican restricciones Famous Mary Únete a la conversación sobre el cannabis Accidentes Traffic Ticket Inmigración Alexiana Miami Llámame a mí Aquí está Tu oportunidad de ganar Mil Mil dólares Con el concurso Depósito directo En tu Noventa y cuatro nueve Envía la palabra clave nacional Efectivo Una vez más Efectivo A nuestro texto doscientos doscientos Recibirás un mensaje de confirmación e información Tarifas por mensajes y datos pueden aplicar en este concurso nacional Escuchas a Enrique Santos El que más regala en tu radio Tu oportunidad de ganar entradas al concierto de Mark Anthony Es a las cuarenta de esta hora Por tu Noventa y cuatro nueve Yo pedí un trago Oof Te clavaron un ticket No lo pagues Llámame a mí Alexiana El aguado que tú necesitas Miami Llámame a mí All right No hay lluvia en el día de hoy Un día espectacular El amanecer looks beautiful If you look out east towards the beach Muy lindo el amanecer esta mañana Gracias por la sintonía Vámonos a Jaili A la ciudad que progresa Que amanece esta mañana Con un nuevo alcalde electo Y ahí está Steph Bien montada en su maquinón En el Palacio de los Jugos Cuéntanos Steph Good morning Buenos días mi gente Feliz miércoles Bueno sí Estamos estrenando Alcalde Yo me vine hasta el Palacio de los Jugos De la cuarenta y nueve calle Porque me entró mucha curiosidad Esa palabra que está haciendo Tan popular A tu nuevo alcalde No lo voy a poder decir al aire Es la palabra ¡Saaah! Ajá Pero yo soy colombiana Y yo no sé qué significa Entonces Tú pregunta A las personas Claro que sí Tú pregunta ahí en Jaili Que te van a saber decir muy bien En las redes sociales Vamos a estar subiendo el contenido De las respuestas de la gente Está muy 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 divertido Por decirle así Los espero que pasen por aquí mi gente Tengo regalitos Fotos Cabecitos Desayuno Lo que quieran Yo tengo de todo Energía Todo Muchos besos y abrazos Siempre con la buena energía Muchas gracias Steph En Jaili La ciudad que progresa En el Palacio de los Jugos 12 Avenida Y la 49 calle En Jaili El Palacio de los Jugos Ahí está Steph Bien montada en su maquinón Esteban Bobo Ha sido electo Alcalde de la ciudad Que progresa Jaili Anoche con un 60% De los votos Y evitó obviamente Una segunda vuelta Lo sentimos Con una tarea por delante Que sabemos que es importante Porque Jaili Está a punto De un crecimiento increíble Y hay que guiar Ese crecimiento Estoy listo para trabajar Y vamos a abrir Mucho más el gobierno Para que el pueblo Participe con su gobierno Felicidades Esteban Bobo El nuevo alcalde De la ciudad Que progresa Jaili Felicidades A Francis Suárez Reelecto alcalde De la ciudad de Miami Felicidades Dan Gelber Reelecto alcalde De la ciudad de Miami Beach Y los residentes De Miami Beach Decidieron Quieren que se deje De servir alcohol A las 2 de la mañana En vez de las 5 de la mañana El party tonight En Copper Blues Con DJ Extreme En City Place Ahí nos vemos Good morning El show más Más escuchado Por tus artistas Favoritos Hola amigos Somos Chino Y Nacho Y te invitamos A que sigas en sintonía Del mejor show de la radio El show de Enrique Santos En tu 94.9 Puedes ganar Mucho cash Mil dólares Con tan solo escuchar Y textear En el concurso Depósito directo Presentado por Resort World Beach Bimini Resort World Bimini Está solo a 50 millas De Miami Disfruta del entretenimiento Todos los fines de semana Tenga suerte en el casino Con juegos de mesa Y sus slots favoritos Sus paquetes de fin de semana Para vuelos Entradas y habitaciones Desde 499 dólares Por persona Reserve hoy En rwbimini.com Gallardo es tu abogado Pide tu consulta gratis 305-121-7000 Tu 94.9 Desde Car Giants Traffic Center Pre-owned certificados Es estándar En CarGiants.com Tu tránsito Ok, eso El tráfico está como que Súper lento en el palmeto Tendremos un choque Este a la altura Del London Road Que tiene dos carriles Izquierdos bloqueados Evita el área Si puedes Este reporte Es pagado Por Business Roundtable ¿Otro bache? ¿Tardanzas de tráfico o vuelo? ¿Transporte público antiguo? El Congreso está cerca A hacer inversiones históricas A la infraestructura de América Ahora depende de la casa De aprobar Pasa el Infrastructure Investment And Jobs Act Pagado por Business Roundtable Celebra los días de ventas Black Friday Con cero de interés Y cero depósito Yendo a MiamiLakesAromo.com Ya viene la acción de gracia Y lo puede pasar con familia En Disney, Cancún O Punta Cana Pero simplemente Dime el nombre De un país Que tenga cuatro letras Y las primeras diez llamadas Al 1-800-529-963 Se van ¿No es verdad Edwin? Eso es correcto Harold Pero solamente La oportunidad Es para las primeras diez llamadas Que contesten correctamente ¿Cuál es el nombre De un país Que tenga cuatro letras? Oye bien Dime el nombre De un país Que solamente tenga cuatro letras Y marca rápido 1-800-529-963 1-800-529-963 Así que apúrate a marcar Y te vamos a llevar Al Mágico Mundo De Disney, Orlando Miami, Cancún México, Punta Cana O que te parece Un fin de semana Las Vegas Pero márcalo ya 1-800-529-963 1-800-529-963 Dime el nombre De un país Que tenga cuatro letras Y te vas de vacaciones Y recuerda Anuncio pagado Por Golpea de Piste Estos cargos aplicantiales No están incluidos Y es a radio O sea Es responsable Por el cumplimiento De esta promoción Apúntalo y llama 1-800-520-9963 1-800-520-9963 La feria vuelve Y comienza la aventura Porque son cinco dólares El día de apertura La feria vuelve El 18 de noviembre Prepárate para disfrutar De un mundo repleto De emocionantes atracciones Deliciosas comidas Y parqueo gratis Compra tus boletos En Sedanos O en CareExpo.com Y si tienes cinco años O menos La entrada es gratis La feria En los Aircrafts de Coral Y la 112 Avenida Con mejores medidas De salud y seguridad Del 18 de noviembre Al 5 de diciembre Visita FareExpo.com Para los que buscan Nuevas formas De asegurar Que el trabajo Siempre se cumpla Para los que siempre Toman medidas Incluso desde lejos Y para los comprometidos Que hacen que el negocio Siga avanzando Somos Granger Ofrecemos productos Y soluciones Para todo tipo de industria Con soporte 24-7 Y personal experimentado En más de 250 sucursales Llámanos Visítanos en persona O en Granger.com Granger Para los que valoran Un buen trabajo De BrowardCountyFair.com Sí, las puertas De la feria Del condado de Broward Abren el 18 de noviembre Ciudad de Marquette Va a ser la feria Más grande Y mejor de la historia Y podemos ahorrar Dinero en la preventa Suena genial A los niños Les va a encantar De BrowardCountyFair.com Have you experienced Property Damage At your home or business From roof or wind damage To mold Fire and smoke The attorneys at HurricaneDamage.com Can handle it all Cantor and Pintaluga Is there for you Visit HurricaneDamage.com Today The offices of Cantor and Pintaluga Main office Boca Raton Non-assernary spokesperson Más Sí Me quiero casar con Javi Pero lo conociste La semana pasada ¿No es muy rápido? Rápido su internet Tiene AT&T Fiber Ay, mi hijita ¿Y cuántos años tiene? Como 24 Pero más Su internet viene con datos ilimitados Si encuentras el amor en el internet de otros No eres una mala persona Solo necesitas AT&T Fiber Visita ATT.com Diagonal Mi Fiber Para más detalles Disponibilidad limitada en ciertas áreas Velocidades varían No se garantizan Se aplican restricciones Estamos con Nina la anfitriona Hoy hizo una tabla de quesos espectacular Y puso platos con borde dorado Ay, los amo Todo de Marshalls Por mucho menos Marcas fabulosas Precios fascinantes En Marshalls Aló, habla Dinesh Cuarenta dos cenas de Crescents Todos los viernes a las cinco AM Ok La panadería de Dinesh Acaba de ganar un dulce contrato Diego, ¿cómo meto la orden? Necesita un director de eventos O su panadería No estará a la altura Indeed lo ayuda a contratar gente talentosa Rápido Necesito Indeed Instant Match Inmediatamente te conecta Con candidatos de calidad Cuyos currículums en Indeed Cumplen con tu descripción De empleo patrocinado Visita Indeed.com Diagonal Crédito Y recibe 75 dólares Para tu primer empleo patrocinado Aplica en términos y condiciones Hola, soy Enrique Santos Y estoy comiendo uvas de California Nada de trucos este mes Trata bien a tu cuerpo Eligiendo uvas de California Saludables y deliciosas Cuando meriendas Cada sabroso bocado Está lleno de nutrición Naturalmente sana ¿Sabías que comer uvas Contribuye a un sistema Inmunológico fuerte? Estudios han encontrado Que las uvas también Son buenas para el corazón Están relacionadas Con beneficios En múltiples áreas de salud Incluyendo el apoyo A la función inmunológico Así que agrega uvas A tu lista de compras O tu carrito en línea hoy Y vamos con uvas de California Todos los días Desde los estudios Desde los estudios De Energer and Levine Abogados de accidentes Llame 1-800-747-FREE Eso es 1-800-747-3733 Noventa y cuatro nueve WCPUF Miami Beach Una estación iHeart Latino El lote está caliente En Al Hendrickson Toyota Con la selección de vehículos Usados certificados Más grandes de Al Compre Al Hendrickson Toyota.com O visite el aula De Al Hendrickson Y recuerde que no habrá Pago inicial Ni pago hasta 2022 Enriquece tu día Disfrutando una rica pausa Con Escafé Y Ricky Martin El café ha estado conmigo Toda mi vida Tu próximo café Te podría cambiar la vida Con más de 25 mil dólares De premios en juego Incluyendo Tazas autografiadas por Ricky Música Y Nescafé por un año Participa en Escaféclasico.com Para ganar No es necesario hacer una compra Abierto en los 50 estados Y Washington DC No tendrá validez Donde esté prohibido Comienza a las 12 am de 4 de octubre de 2021 Y termina a las 11 59 pm Del 21 de noviembre de 2021 Consulte las reglas en Escaféclasico.com Patrocinador Nestlé USA Los hogares inteligentes Saben que gas natural Significa a prueba de tormentas Cocina comidas calientes Con una estufa de gas natural Sin electricidad Además recibe un reembolso De hasta 200 dólares En FCGStormReady.com Un nuevo sorteo de Powerball Oye Carlos Oye Carlos, ¿qué hora es? Son las 3 3 3.8 litros ¿De qué estás hablando? Te pregunté la hora No sé qué estaba pensando Son las 6 Motor B6 Carlos, ¿estás bien? ¿En qué año estás viviendo? En el 310 310 caballos de fuerza Bueno, una vez que seas dueño De una Nissan Frontier 2022 Con motor B6 De 3.8 litros Con 310 caballos De fuerza estándar El mejor caballaje En su clase Rediseñada pulgada a pulgada Para mayor comodidad Poder y durabilidad Todo lo que tendrás En tu mente será Tú sabes La totalmente nueva Nissan Frontier 2022 Para donde termina el camino Y comienza la emoción Ya Carlos, dame la hora Son las 9 9 velocidades automáticas Comparación basada En Frontier S 2022 Frente al último segmento De camionetas pequeñas En el mercado de Word Comparación de modelos base Basado en el sitio web Del fabricante Consulte el manual Del propietario Para obtener información De seguridad El abuso a los ancianos Especialmente por los que Les cuidan Puede hacerles sentir Que ha perdido control Soy el abogado Juan Carlos Arias De las oficinas De abogados de Anager y Levine Si sus padres O familiares envejecientes Han sido abusados O descuidados En un asilo O lugar de cuido Llámenos a Anager y Levine Al 1-800-747-3733 Para una consulta gratis Es 1-800-747-3733 Y tome control de su vida Oficina principal en Full Laredo Only Wendy's serves A better breakfast With a better biscuit Our hot buttery Breakfast biscuits Are loaded With a fresh cracked Egg, cheese And your choice Of bacon or sausage And right now At Wendy's They're only a buck each Wendy's breakfast biscuits Just a dollar So don't take a chance With those other guys Bet your buck On a better breakfast With Wendy's bacon Or sausage Egg and cheese Biscuit Choose wisely Choose Wendy's During breakfast hours U.S. price of participation May vary Limit 5 qualifying items Per transaction Not valid In a combo Excludes honey butter Chicken biscuit O.O.O.O.O.O.R.I.L.E. Visita O.O.O.O.O.O.O.O.R.I.L.E. durante el mes del evento De mayor visibilidad Mayor seguridad Recibe por correo Hasta 20 dólares En una tarjeta de regalo Al comprar bombillas Seleccionadas Sylvania Además Obtén puntos dobles O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Sol y nubes mañana con 30% de la probabilidad de lluvia y máximas de 84. Este reporte es patrocinado por Alex Hanna Law. ¿Recibiste un ticket? No lo pagues. Llámame a mí, Alex Hanna. Puedes evitar puntos, escuelita e ir a la corte. Yo soy el abogado que tú necesitas. 305-883-7272. Miami. Llámame a mí, llámame a mí, Alex Hanna. Aquí está tu oportunidad de ganar mil, mil, mil dólares con el concurso Depósito Directo en tu noventa y cuatro nueve. Envía la palabra clave nacional, bolso. Una vez más, bolso. A nuestro texto doscientos doscientos recibirás un mensaje de confirmación e información. Tarifas por mensajes y datos pueden aplicar en este concurso nacional. Escuchas a Enrique Santos, el que más regala en tu radio. Tu oportunidad de ganar entradas al concierto de Mark Anthony es a las cuarenta de esta hora. Por tú, noventa y cuatro nueve. ¿En serio? Sí, muy bueno para la piel. Si tienes una cortadura o si tienes, tú sabes, problemas que te has cortado, es muy bueno para eso. Zinc, un mineral y lo consigues en cualquier farmacia. En cualquier farmacia, cincuenta miligramos. Very good. Acaban de aprobar de esto. Hace semanas estamos hablando de esto. Ya el CDC aprobó la vacunación para los niños en los Estados Unidos entre la edad cinco a once años. Muy importante. Esto es lo que nos va a sacar de la pandemia. Y yo creo que si llegamos a 70 por ciento, la pandemia termina. Si podemos vacunar este segmento de la población, ahora nos evitamos muchos, muchos problemas y podemos abrir el país 100 por ciento sin ninguna vacuna, sin ninguna máscara antes de lo que pensábamos. Esto es importante. Por favor, vacúnense. Muchas gracias, doctor. Y vacúen a los niños. Gracias. Y vacúen a los niños. Sí, sí, sí. Gracias, doctor Moisés Isa. Lo puedes seguir en Instagram. DR Moisés Isa, DR Moisés Isa. El doctor Moisés Isa con nosotros todos los miércoles. Buenos días, familia. Muchas gracias por el show, son lo máximo, toca unos temas fantásticos. ¡En Twitter! Santos, en tu noventa y cuatro nueve puedes ganar mucho cash. Mil dólares con tan solo escuchar y textear en el concurso Depósito Directo. Presentado por Resorts World Beach Bimini. Resorts World Bimini está solo a cincuenta millas de Miami. Disfruta del entretenimiento todos los fines de semana. Tenga suerte en el casino con juegos de mesa y sus slots favoritos. Sus paquetes de fin de semana para vuelos, entradas y habitaciones desde cuatrocientos noventa y nueve dólares por persona. Reserve hoy en rwbimini.com. Tu noventa y cuatro nueve desde el centro de tránsito. Auspiciado por los abogados de accidentes, Anager y Levine. Llama uno ochocientos siete cuatro siete tres siete tres tres. Eso es uno ochocientos siete cuatro siete tres siete tres tres. Cuidado con un choc en el palmeto. Echa dirección a este a la altura del London Road. Dos carriles izquierdos bloqueados. Se espera en las demoras de este la ciento veintidós. Este reporte es patrocinado por O'Reilly Auto Parts. Visita O'Reilly Auto Parts durante el mes del evento de mayor visibilidad, mayor seguridad. Y aprovecha las grandes ofertas. Visita O'Reilly Auto punto com. O, 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 O'Reilly Auto Parts. Mi gente, what's up? It's DJ Extreme dejándote saber que los fines de semana comienzan todos los miércoles. Miércoles. En Copper Blues de City Place Doral. Donde las damas toman a mitad de precio de nueve de la noche hasta cerrar. Y ahora mismo a la primera persona que me envía un mensaje a través de Instagram. Arroba soy el DJ. Te vas a ganar una botella para ti y tres acompañantes este miércoles. También estoy regalando tarjetas de regalo de cien dólares. Así que hit me up right now. Copper Blues de City Place Doral con tu noventa y cuatro nueve. El lote está caliente. Y también los ahorros de Al Hendrickson Toyota. Visite Al Hendrickson Toyota punto com para comprar la gran selección de inventario nuevo usado de Al. Elija su vehículo perfecto y luego diríjase a ver a Marianela, René, Dexter, Paul o Michael por nombrar algunos de mis favoritos en el edificio de autos nuevos. O yo, Lisa, Nico, Dimitri en The Outlet de Al Hendrickson. Compre Al Hendrickson Toyota. Y recuerda al sur de la ferida. ¿Quién te ahorra más dinero? Al Hendrickson Toyota. Web de la feria del 18 de noviembre hasta el 5 de diciembre. La entrada es solo 5 dólares todos los jueves y parqueo gratis. Compra tus boletos en farexpo.com. La feria en los fairgrounds. Coral Way, 112 Avenida. Para los que buscan nuevas formas de asegurar que el trabajo siempre se cumpla. Para los que siempre toman medidas, incluso desde lejos. Y para los comprometidos que hacen que el negocio siga avanzando. Somos Granger. Ofrecemos productos y soluciones para todo tipo de industria. Con soporte 24-7 y personal experimentado en más de 250 sucursales. Llámanos. Visítanos en persona o en Granger punto com. Granger. Para los que valoran un buen trabajo. Somos Eternals que vinieron aquí para proteger a los humanos de los demonios. ¿Qué es eso? De Marvel Studios y directora Chloe Zhao. Cuando te amas algo, lo protegerás. Eternals se asombran. Gran línea. Este viernes, descubre el evento cinematográfico más grande del año de Marvel Studios. Kingo de Movistar. I've directed some things too. Like what? Some internet content. Eternals de Marvel Studios. Compra tus boletos ahora. Solo en cines este viernes. Clasificada PG-13. Puede ser inapropiada para menores de 13 años. Estar saludable no es fácil. Tienes que vigilar tu dieta. Ir al gimnasio. Evitar el estrés. Pero una buena noche de descanso ayuda a mejorar tu salud y bienestar. Y no puede ser más fácil que con la nueva cama inteligente Sleep Number 360, que se ajusta sin esfuerzo y responde. Calidad de sueño comprobada que cambia tu vida. Y ahora puedes ahorrar mil dólares en la cama inteligente Sleep Number 360 Special Edition. Más tenemos financiamiento especial. Sujeto a crédito aprobado. Requieren pagos mínimos mensuales. Ve a la tienda para detalles. Un nuevo sorteo de Powerball llega a los lunes. Así que podrías decir que Powerball se puso más poderoso. Y ahora agrega Double Play por un dólar y podrías ganar hasta 10 millones de dólares más. Con más días para jugar y más formas de ganar, el poder del juego ha alcanzado el siguiente nivel. Juega el nuevo Powerball de la Lotería de la Florida. Es tu billete. ¡Juega! Debe tener 18 años o más para jugar. Juegue responsablemente. Los trenes de Brightline han regresado. Para que te olvidas del carro y de la preocupación y también de pagar el primer viaje. Olvídate del tránsito. Del estrés. De los problemas del parqueo. Conecta Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. Visita GoBrightline.com o bájala Brightline y tu primer viaje es gratis. Súbete al Brightside de la vida y disfruta de tu primer viaje. ¿Te imaginas ver un bus? Un bus vestido de luchador de camino a buscar croquetas. Croquetas. Y ahora el bus vestido de luchador buscando croquetas se topa con el chupacabras y se hacen amigos. ¿Croquetas? ¡Amigos! Así como te imaginaste todo eso, tus hijos lo pueden imaginar y crear cuando juegan. Sigue imaginando. Rebuild the world. Lego. Noticiero Telemundo cincuenta y uno te mantiene bien informado en todo momento. Tenemos cobertura de equipo. Y en las escuelas públicas del condado. Y ahora mismo nuestro equipo periodístico está trabajando en los últimos sucesos de nuestra comunidad y alrededor del mundo. La administración de Joe Biden. Podemos confirmar de última hora. Cuenta con noticiero Telemundo cincuenta y uno para cobertura objetiva de los temas que son noticia y son de tu interés. El histórico hipódromo de Jailía. Más información, mejor cobertura. Se vitoriza esta tarde comenzando a las cinco. Accidentes. Traffic tickets. Inmigración. Alexiana. Miami. Llámame a mí. Escuchas a Enrique Santos, el que más regala en tu radio. Tu oportunidad de ganar entradas al concierto de Mark Anthony es a las cuarenta de esta hora. Por tu noventa y cuatro nueve. Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado. Tú te portas mal pa' que Dios te castigue. Le digo la presión y me dice me sigue. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Buenos días y recuerda que me puedes llamar a mí, Enrique Santos. A las nueve con cuarenta minutos te voy a regalar cuatro boletos para que nos acompañes en el Enrique Santos. Verano en noviembre, pool party at the Dare Day Club en el Hard Rock de Hollywood. It's going to be awesome. Gente de zona, va a estar Ovi, va a estar Mafio, DJ Extreme, DJ Africa, DJ Germani. Muchas sorpresas más. ¡Agrativo! Ya me confirmó el Dr. Moisés Isa. Dice como Gina no quiere ir con él, él se va a aparecer con tres troncos, Eva. Tremenda titi, con unas mamis ahí. Está bien, está bien. Te facturaste, Gina. Que juegue bien sus cartas, el doctor no se va a arrepentir después. Suena como un reto aquí. Como tú le hiciste el ghosting, mira lo que te está diciendo. Y cuando llega va a decir cómo se siente, cómo se siente. Gina se va a aparecer con tres mangos ahí de Hialeah, tú vas a ver. Esto va a ser el miércoles 24 de noviembre, solo por invitación, solo para los oyentes de tu 94.9. It's a great party. Es la fiesta que inicia las fiestas. Duro. All right. This is happening November 24th at the Hard Rock en el Dare Day Club. Y te regalo estos boletos a las 9 con 40 minutos jugando el 5 en 10. No te lo vayas a perder. Steph se encuentra en el Palacio de los Jugos, en Hialeah, la ciudad que progresa. Steph, buenos días. Buenos días, mi gente. En el Palacio de los Jugos está mi machinón en la 49 calle. Quiero agradecer a todas las personas tan lindas que han pasado por aquí. Acabo de pasar. Gladys y Hernando se llevaron gorritas, se tomaron fotos muy lindos. Un beso y un saludo para Liliana, que trabaja en el KFC de aquí de la 49 calle. Liliana, Dios te bendiga. Eres un ser humano muy lindo. Me desespero, mi gente. Espero mucho más gente. Tengo muchos regalos. Los espero. Vengan. Steph, estamos hablando a la siguiente hora aquí acerca de que el presidente Biden se quedó dormido en Glasgow en la cumbre. ¿Tú alguna vez te has quedado dormida en un lugar público donde pasaste pena? No me acuerdo. Yo siempre me duermo en los aviones más que todo. Siempre que en un avión me duermo y está la zapata ahí despertándome. Y qué pena con el de al lado. No sé si ronco, si algo, no sé. ¿No te ha pasado como Gina? No recuerdo dormir. ¿No te ha pasado como Gina que se quedó dormida con un macho? Así de aburrido era, Gina. Steph, tú sabes que jamás. Oye, fue... Pero fue con el doctor Isa. Por eso es que le están sacando los pies. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Bueno, de veras ya se hizo una novela aquí. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, mis amores, no, no me he dormido. No, no, no. Pero lo que pareció pasa. Un besito. Gracias. Lo espero. Gracias, Steph. El lugar más extraño donde te has quedado dormido. Qué pena te pasaste por quedarte dormido en público. 844-10, Enrique, lo vamos a estar discutiendo en la siguiente hora. Ya que Steph está en Jaya Lía, felicidades a la ciudad de Jaya Lía, que anoche eligió su nuevo alcalde. Esteban Bobo es electo como nuevo alcalde de la ciudad que progresa Jaya Lía. Lo sentimos con una tarea por delante que sabemos que es importante, porque Jaya Lía está a punto de un crecimiento increíble y hay que guiar ese crecimiento. Estoy listo para trabajar y vamos a abrir mucho más el gobierno para que el pueblo participe con su gobierno. Felicidades, Esteban Bobo, Francis Suárez, reelecto alcalde de la ciudad de Miami, Dan Gilbert, reelecto alcalde de Miami Beach y los votantes de Miami Beach decidieron que quieren que se dejen de servir el call. Que quieren que a las 2 de la mañana es last call, así que hagan sus planes para de ahí irnos a otro lado, porque no va a quedar de otra. Bueno, no hay last call hasta que DJ Extreme lo diga en Copper Blues. Esta noche, DJ Extreme en Copper Blues, The City Plays Doral, por allá nos vemos esta noche, todos los miércoles. El fin de semana comienza en los miércoles con DJ Extreme en Copper Blues. Las damas toman a mitad de precio, comenzando a las 9 de la noche en adelante. Botellas tienen, wow, 50 dólares de descuento. El fin de semana comienza en Copper Blues, The City Plays Doral con DJ Extreme y Tu 94.9. See you there tonight. Good morning. El show más, más escuchado por tus artistas favoritos. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to my friend Enrique Santos. Tu 94.9. Desde el Centro de Tránsito. Auspiciado por los abogados de accidentes, Anna Gerard y Levine. Llama 1-800-747-3733. Eso es 1-800-747-3733. Si estás manejando por la I-95, te han cuidado con un choque sur antes de Oakland Park Boulevard. Tu carril izquierdo está bloqueado. Patrocinado por Pure Life. Por más de dos décadas, Pure Life Purified Water ha entregado agua de calidad 100% pura para ti y tu familia. Busca su nuevo empaquetado atrevido amarillo en estantes cerca de ti. Pure Life Purified Water. Healthy hydration made easy. Mi gente, what's up? It's DJ Extreme dejándote saber que los fines de semana comienzan todos los miércoles en Copper Blues de City Place Doral. Donde las damas toman a mitad de precio de 9 de la noche hasta cerrar. Y ahora mismo a la primera persona que me envía un mensaje a través de Instagram, arroba soy el DJ. Te vas a ganar una botella para ti y tres acompañantes este miércoles. También estoy regalando tarjetas de regalo de 100 dólares, así que hit me up right now. Copper Blues de City Place Doral con tu 94.9. Es el evento de ventas Game Changer de Al en Al Hendrickson Toyota. La gente está obteniendo el mejor precio por sus autos y Al sabe que hay muchas ofertas para comprar o intercambiar su vehículo actual. Por lo que Al creó una manera rápida y fácil de averiguar el valor de su automóvil sin complicaciones. Antes de vender o cambiar su automóvil, consulte la oferta de Al en AlHendricksonToyota.com. Obtenga una oferta sin complicaciones en minutos en AlHendricksonToyota.com. Visite AlHendricksonToyota.com y descubra cuánto vale su automóvil. La feria vuelve y comienza la aventura porque son 5 dólares el día de apertura. La feria vuelve el 18 de noviembre. Prepárate para disfrutar de un mundo repleto de emocionantes atracciones, deliciosas comidas y parqueo gratis. Compra tus boletos en Sedanos o en FairExpo.com. Y si tienes 5 años o menos, la entrada es gratis. La feria en los Fairgrounds de Coral Rey, la 112 Avenida, con mejores medidas de salud y seguridad. Del 18 de noviembre al 5 de diciembre. Visita FairExpo.com. Un nuevo sorteo de Powerball llega a los lunes. Así que podrías decir que Powerball se puso... Más poderoso. Y ahora, agrega Double Play por un dólar y podrías ganar hasta 10 millones de dólares más. Con más días para jugar y más formas de ganar, el poder del juego ha alcanzado el siguiente nivel. Juega el nuevo Powerball de la Lotería de la Florida. Es tu billete. ¡Juega! Debe tener 18 años o más para jugar. Juegue responsablemente. Es tu decisión. La vacuna contra el COVID-19 está aquí, disponible en nuestro condado. Protégete a ti, a tus seres queridos y a nuestra comunidad. Es tu decisión. Vacunate. Para más información, visita Miami-Dade.gov barra vacuna. ¿Necesitas seguro para tu auto? Entra a 305DelToro.com y compra tu polis online. Ahorra tiempo y dinero. 305DelToro.com O llame 305DelToro. 305DelToro. Del Toro Insurance. La seguridad de estar bien asegurado. Es preferible andar con la cabeza lisa que con las llantas lisas. Así que verifique las llantas de rodamiento. Solo le cuesta un centavo. Coloque una moneda de un centavo al revés y si puede ver la cabeza de Lincoln, la llanta está lisa y hay que reemplazarla. Para obtener más consejos de cómo cuidar sus llantas, visite www.btiresmart.org. De nuevo la dirección. www.btiresmart.org. McDonald's para muchos es más que un restaurante. Es un lugar donde se crean recuerdos en familia, donde se comparten risas con amigos y donde muchos de nosotros crecimos y envejecemos. Una de mis historias favoritas es la de Rogelio, Susana, Roberto y Nori. Un grupo de viejitos que se conocieron en un McDonald's en el 2004 y desde entonces lo frecuentan. Los otros regulares del local los adoran y los empleados se saben sus órdenes de memoria. A pesar de ser de países completamente diferentes, McDonald's los ha mantenido unidos por más de 15 años. Desde los estudios de Energer & Levine. Abogados de accidentes. Llame 1-800-747-FREE. Eso es. 1-800-747-3733. ¡Noventa y cuatro nueve! WCTUF Miami Beach. Una estación iHeart Latino. ¿Te imaginas ver a Firulais? A Firulais tocando la trompeta mientras come empanadas. Y ahora Firulais tocando la trompeta y comiendo empanadas decide que quiere postre. Así que se convierte en piñata y se come sus propios dulces. Así como te imaginaste todo eso, tus hijos lo pueden imaginar y crear cuando juegan. Sigue imaginando. Rebuild the World. Lego. Las ventajas de un hogar inteligente no deberían cesar durante la temporada de tormentas. Con el gas natural, el agua caliente sigue fluyendo con un calentador de agua de tanque de gas natural. Las cenas familiares continuarán con una estufa de gas natural. Y con un generador de gas natural, puede mantener los electrodomésticos esenciales funcionando. Llama a Florida City Gas hoy mismo para ver cuánto puedes ahorrar con los generosos reembolsos en electrodomésticos. Gas natural, comodidad inteligente en las tormentas. During the Jeep Adventure Days at Miami Lakes Auto Mall, save thousands and drive with zero down, zero interest or zero payments until 2022 on most new models. Get a brand new Jeep 2021 Compass for just $2.29 a month. Buy online right now at MiamiLakesAutomall.com. Es el evento de ventas Game Changer de All en All Henderson Toyota. La gente está obteniendo el mejor precio por sus autos y All sabe que hay muchas ofertas para comprar o intercambiar su vehículo actual. Por lo que All creó una manera rápida y fácil de averiguar el valor de su automóvil sin complicaciones. Antes de vender o cambiar su automóvil, consulte la oferta de All en AllHendersonToyota.com. Obtenga una oferta sin complicaciones en minutos en AllHendersonToyota.com. Visite AllHendersonToyota.com y descubra cuánto vale su automóvil. Después de una larga espera, las luces del escenario se encenderán nuevamente. Regresa el ídolo, Marc Anthony. Marc Anthony, Payaboy Tour. Viernes diecinueve de noviembre, FTX Arena. Marc Anthony, Payaboy Tour. Boletos disponibles en Ticketmaster, producido por C&M. Lesionado, llama a mi abogado. ¿Y quién es tu abogado? José Neloni. Si estás lesionado, llama a mi abogado. ¿Y quién es tu abogado? José Neloni. 954-424-9000. 954-424-9000. 954-424-9000. 954-424-9000. José Neloni. Si tú buscas justicia, ¿Quién está desorientado? Dale llama a Gallardo. Gallardo es tu abogado. Soy la abogada Carmen Gallardo de Gallardo Law Firm. Con oficinas en Miami y Miramar. Dale llama a Gallardo. De sol no tenga duda. Contamos con un equipo de abogados listos para ayudarte. Llámanos. 305-217-1000. 305-217-1000. Llama ahora. Llámalo. ¿En un accidente de auto? Entra ahora a bufete.com para comunicarse con los abogados de accidente Canary Pintaluga. La consulta es siempre gratis. Y también los ayudamos con sus daños de propiedad. Bufete.com. 1-888-BUFETE-1. Portavoz no empleado. Oficinas en Dade, Rarity, Palm Beach. Ropa, pelo, maquillaje. Nada me hace sentir más bonita que una buena noche de descanso. Amigos, K-Marie, ese es mi secreto para estar bella. Las deliciosas, suaves y totalmente naturales gomitas púrpuras Sugar Bear tienen propiedades recuperadoras. Son veganas, elaboradas sin maltrato animal, kosher y hechas en los Estados Unidos. De verdad, yo soy madre de dos hijas y eso me ayuda bastante a recuperarme. Para recuperar tu belleza durmiendo, textea Sugar Bear al 7374 o visita SugarBearVitaminCare.com. Celebro los días de ventas Black Friday con cero de interés y cero depósito. Yendo a MiamiLakesAromo.com. Aquí está tu oportunidad de ganar mil, mil dólares con el concurso Depósito Directo en tu 94.9. Envía la palabra clave nacional, facturas, una vez más, facturas. A nuestro texto 200-200 recibirás un mensaje de confirmación e información. Tarifas por mensajes y datos pueden aplicar en este concurso nacional. Tu oportunidad de ganar entradas exclusivas para el Enrique Santos verano en noviembre. Who Party es a las 40 de esta hora. Por tú, 94.9. Tengo en una libreta tantas canciones. ¿Dónde te quedaste dormido? Enrique, buenos días. Enrique, mira, en dos lugares. Primero. Se durmió. Hello. Se durmió. Enrique, yo era panadero en Cuba. Yo era panadero en Cuba y yo, imagínate, jovencito, 15, 16 años, me quedaba conmigo parado haciendo pan. La masa de pan cogía punto en las manos y mis compañeros de trabajo no me decían nada. La otra vez fue en, que venía yo en la guagua, ¿no? Tú sabes, en Cuba también las guaguas tienen un asiento largo atrás en el fondo y un asiento a cada lado y queda el pasillo en el medio. A serio, me quedo dormido y la guagua se le dan los frenos y choca con la otra guagua adelante, loco. Y caí en cuatro patas adelante ahí de todo el mundo en el pasillo. Y tú, ¿qué pensaste? Se acabó el mundo, ¿qué pasó aquí? Y ahora, muchacho, me desperté y salí corriendo por la puerta. Enrique, necesito hablar. Está hablando, está hablando. Dale, aguanta un momentico, espérate, hablamos fuera del aire. Gracias, Mario. We'll be right back. Good morning. Buenos días, Enrique. Buenos días, equipo. Yo voy a reesperarles que me hacen muy feliz que hoy me he reído un mundo con la clavada. Enrique. Santos. En tu noventa y cuatro nueve puedes ganar mucho cash. Mil dólares con tan solo escuchar y textear en el concurso Depósito Directo. Presentado por Resort World Beach Bimini. Resort World Bimini está solo a cincuenta millas de Miami. Disfruta del entretenimiento todos los fines de semana. Tenga suerte en el casino con juegos de mesa y sus slots favoritos. Sus paquetes de fin de semana para vuelos, entradas y habitaciones es de cuatrocientos noventa y nueve dólares por persona. Preserve hoy en rwbimini.com. Desde el Centro de Meteorología de Alexana Law, accidente de carro, multa de tráfico, Alexana Law, Miami, tu tiempo. Cielos parcialmente nublados hoy con máximas de ochenta y cuatro y alguno que otro chubasco disperso también y esta noche mínimas de setenta y dos. Parcialmente nublado mañana de nuevo con máximas de ochenta y cuatro. Este reporte es patrocinado por Alexana Law. En la buena y en la mala cuenta con Alexana. Accidentado, arrestado, DUI, tickets de tráfico, inmigración, caso de familia, Alexana, tres cero cinco ocho ocho ochenta y tres siete dos siete dos. Miami, llámame a mí. Mi gente, what's up? It's DJ Extreme dejándote saber que los fines de semana comienzan todos los miércoles en Copper Blues de City Place Doral, donde las damas toman a mitad de precio de nueve de la noche hasta cerrar. Y ahora mismo a la primera persona que me envía un mensaje a través de Instagram, arroba soy el DJ, te vas a ganar una botella para ti y tres acompañantes este miércoles. También estoy regalando tarjetas de regalo de cien dólares, así que hit me up right now. Copper Blues de City Place Doral con tu noventa y cuatro nueve. El lote está caliente y también los ahorros de Al Hendrickson Toyota. Visite alhendricksontoyora.com para comprar la gran selección de inventario nuevo usado de Al. Elija su vehículo perfecto y luego diríjase a Vera Márquez, Marianela, René o Jessica por nombrar algunos de mis favoritos en el edificio de autos nuevos. O yo, Lisa, Nico, Dimitri en The Outlet de Al Hendrickson. Compre Al Hendrickson Toyota y recuerda el sur de la Florida. ¿Quién te ahorra más dinero? Al Hendrickson Toyota. La feria vuelve y comienza la aventura porque son cinco dólares el día de apertura. La feria vuelve el dieciocho de noviembre. Prepárate para disfrutar de un mundo repleto de emocionantes atracciones, deliciosas comidas y parqueo gratis. Compra tus boletos en sedanos o en farexpo.com. Y si tienes cinco años o menos, la entrada es gratis. La feria en los Aircrafts de Coral Guayla, 112 Avenida. Con mejores medidas de salud y seguridad. Del dieciocho de noviembre al cinco de diciembre. Visita farexpo.com. ¿Necesitas seguro para tu auto? Entra a tres cero cinco del toro punto com y compra tu polis online. Ahorra tiempo y dinero. Tres cero cinco del toro punto com. O llame tres cero cinco del toro. Tres cero cinco del toro. Del Toro Insurance. La seguridad de estar bien asegurado. Para los que buscan nuevas formas de asegurar que el trabajo siempre se cumpla. Para los que siempre toman medidas, incluso desde lejos. Y para los comprometidos que hacen que el negocio siga avanzando. Somos Granger. Ofrecemos productos y soluciones para todo tipo de industria. Con soporte veinticuatro siete y personal experimentado en más de doscientos cincuenta sucursales. Llámalos. Visítanos en persona o en Granger punto com. Granger. Para los que valoran un buen trabajo. La colonia pone al alcance del beneficiario de Medicare la tecnología más avanzada al servicio de su salud. Nuestros tres centros diagnósticos ubicados en Coteler Bay, Hialeah y Pembroke Pines. Cuentan con equipos de última generación para la detección temprana y precisa de diversas patologías. Comienza a recibir las ventajas del mejor sistema de atención integral en el sur de la Florida. Tres cero cinco ocho veintitrés treinta y tres doce. La colonia Medical Center. Tu salud, tu primero. Florida Education Institute es la escuela para ti. Completa tu carrera profesional como asistente médico, técnico en farmacia, especialista en billing and coding, gerente empresarial, técnico de aire acondicionado y refrigeración. En menos de un año. Llama ahora. Tres cero cinco cuatro cuarenta y cuatro quince quince. Te ayudamos a encontrar trabajo en cuanto te gradúes. Clases bilingües, horarios flexibles y ayuda financiera si calificas. Tres cero cinco cuatro cuarenta y cuatro quince quince. Tres cero cinco cuatro cuarenta y cuatro quince quince. Florida Education Institute. La escuela para ti. Regala los raspaditos con temas festivos de la Lotería de la Florida. Con millones de billetes ganadores y montones de premios en nuestra promoción Bonus Play Getaway. ¡Qué regalotes! ¡Qué regalotes! Lotería de la Florida. Es tu billete. ¡Juega! Debe tener dieciocho años o más para jugar. Juegue responsablemente. Ya que el periodo anual de inscripción ha llegado, ¿cuál plan debo elegir? Estoy contenta con mi plan Humana Medicare Advantage. Yo califico porque tengo Medicare y Medicaid. ¿Y qué le gusta del plan? Yo recibo una asignación para artículos de ventas sin receta y setenta y cinco dólares para provisiones todos los meses con una tarjeta de alimentos saludables. Llame ahora para hablar con un agente de ventas de Humana autorizado al 888-304-5942. Disponible todos los días de 5 a.m. a 8 p.m. Eso es 888-304-5942. Diariamente TTY 711. Humana es un plan de atención médica coordinada con un contrato de Medicare y un contrato con el programa Medicaid de Florida. La inscripción en los planes de Humana depende de la renovación del contrato. Las asignaciones de la tarjeta de alimentos saludables no pueden ser utilizadas para comprar recetas o servicios cubiertos por Medicare y tampoco se pueden convertir en dinero en efectivo. Patrocinado por Humana Medical Plan Inc. y la Agencia para la Administración de Atención Médica del Estado de la Florida. Caracterización hecha por un actor pagado. Caídas y resbalones pueden dejarle adolorido y sintiéndose que ha perdido control de su vida. Soy el abogado Juan Carlos Arias de las oficinas de abogados Ani Jerry Levine. Debes reportar el accidente al dueño del lugar o comercio. Tomar fotos del área del accidente, al igual de las marcas y lesiones en su cuerpo. ¿Ha sufrido una caída o resbalón? Llame a Ani Jerry Levine al 1-800-747-3733 para una consulta gratis. Es 1-800-747-3733 y tome control de su vida. Oficina principal en Full Loretto. Trabajas mucho, así que te mereces lo mejor en la vida, como obtener una oferta increíble en Internet asombroso. Por eso es el momento perfecto para cambiarte a Xfinity. Obtén Internet rápido y confiable por 20 dólares al mes por 12 meses con contrato de un año. Y por primera vez, pregunta cómo obtener velocidad 12 veces más rápida al mismo precio de Internet agregando Xfinity Mobile. Imagínate, descargas más rápidas, más streaming, las posibilidades son infinitas. Es más velocidad y ahorrará cientos comparado con AT&T. Además, pregunta cómo obtener un teléfono 5G elegible por cuenta nuestra y por tiempo limitado 300 dólares de reembolso. No esperes más, cámbiate ya. Ve a es.xfinity.com, llama al 1-800-333-0010 o visita una tienda hoy. Requiere facturación electrónica y pagos automáticos. Termina 11-15-21, aplican restricciones. Limitado a nuevos clientes de Performance Store, Internet 50 MVPs. Equipo, impuestos y otros cargos son extra y sujetos a cambio. Después del periodo del contrato, aplican tarifas regulares. Compara a cargo por servicio mensual de Xfinity, 600 MVPs y AT&T, 500 MVPs cada una con una línea móvil only meter por un año al 10-06-21. Velocidades reducidas tras 20 gigabit de uso móvil. Only Wendy's serves a better breakfast with a better biscuit. Our hot, buttery breakfast biscuits are loaded with a fresh cracked egg, cheese, and your choice of bacon or sausage. And right now at Wendy's, they're only a buck each. Wendy's breakfast biscuits, just a dollar. So don't take a chance with those other guys. Bet your buck on a better breakfast with Wendy's bacon or sausage, egg and cheese biscuit. Choose wisely. Choose Wendy's. Limited time only during breakfast hours. U.S. price of participation may vary. Limited five qualifying items per transaction. Not valid in a combo. Excludes honey butter, chicken biscuit. Soy Olivia. El aire frío opaca mi piel. Por suerte, Olay me ayuda a restablecer su brillo. Primero, uso la crema para ojos Olay Retinol 24 Eye Cream. Hidrata por 24 horas y deja la piel alrededor de los ojos más tersa. Después, aplico el hidratante Olay Vitamin C Moisturizer. Corrije el tono disparejo y deja la piel dos veces más luminosa que otros hidratantes. Disponibles en todas las tiendas y en olay.com. Obtén cuatro dólares de descuento en el hidratante y tres dólares en la crema para ojos. Encuentra el cupón y más detalles en tu periódico local. Hola, bienvenidos al mundo de los muebles. Bienvenido. Y usted, y usted también. Los muebles vuelan del piso de la tienda de camina. ¿Quién está en colchones? ¿Hay alguien en comedores? Nadie. Necesita más vendedores antes que los clientes se muden a otra tienda. Indeed la ayuda a contratar gente talentosa rápido. Necesito Indeed. Instant Match inmediatamente te conecta con candidatos de calidad cuyos currículums en Indeed cumplen con tu descripción de empleo patrocinado. Visita Indeed.com diagonal crédito y recibe setenta y cinco dólares para tu primer empleo patrocinado. Aplica en términos y condiciones. Celebra los días de ventas Black Friday con cero de interés y cero depósito. Yendo MiamiLakesAromo.com Tu oportunidad de ganar entradas exclusivas para el Enrique Santos verano en noviembre. Who Party es a las y cuarenta de esta hora por tu noventa y cuatro nueve. Para entretenimiento y hits en las mañanas. Enrique Santos. Tu noventa y cuatro nueve. Desde Car Giants Traffic Center. Reown certificados. Es estándar en CarGiants.com. Tu tránsito. Precaución mi gente. Tenemos un choco en Pines Boulevard. Dirección Oeste que tiene dos carriles derechos bloqueados sobre Dykes Road. Y tu carril derecho bloqueado en la I-95 Sur sobre Hillsborough Boulevard. Este reporte es patrocinado por New South Factory Direct Windows. New South es único porque fabricamos, instalamos, garantizamos y ayudamos para que todo sea fácil. Ahorra treinta y cinco por ciento en ventanas y puertas directamente de la fábrica. Visítalos en New South Window punto com. Accidentes, traffic tickets, inmigración, Alexiana. Miami, llámame a mí. Ya viene la acción de gracia y lo puede pasar con familia en Disney, Cancún o Punta Cana. Pero simplemente dime el nombre de un país que tenga cuatro letras. Y las primeras diez llamadas al 1-800-520-9963 se van, ¿no? ¿Verdad, Edwin? Eso es correcto, Harold, pero solamente la oportunidad es para las primeras diez llamadas que contesten correctamente. ¿Cuál es el nombre de un país que tenga cuatro letras? Oye, bien, dime el nombre de un país que solamente tenga cuatro letras y marca rápido. 1-800-520-9963. 1-800-520-9963. Así que apúrate a marcar y te vamos a llevar al Mágico Mundo de Disney, Orlando, Miami, Cancún, México, Punta Cana. O qué te parece un fin de semana en Las Vegas. Pero márcalo ya. 1-800-520-9963. 1-800-520-9963. Dime el nombre de un país que tenga cuatro letras y te vas de vacaciones. Y recuerda, anuncio pagado por Gold VIP que estos cargos aplicativos diarios no están incluidos. Y es a radio que se hace responsable por el cumplimiento de esta promoción. Apúntalo y llama 1-800-520-9963. 1-800-520-9963. Estar involucrado en una disputa legal puede hacerle sentir que ha perdido control de su vida. Soy el abogado Juan Carlos Arias de las oficinas de abogados Ane Jerry Levine. Si usted está envuelto en una disputa legal y no sabe qué hacer, llámenos a Ane Jerry Levine al 1-800-747-3733 para una consulta gratis. Es 1-800-747-3733 y tome control de su vida. Oficina principal en Fútbol Aredo. El fin de semana comienza los miércoles en Copper Blues con quien te habla DJ Extreme en vivo. Donde las damas toman a mitad de precio desde las nueve en adelante. Y si quieres un gift card de cien dólares para tomar, envíeme un DM. Arroba soy el DJ en el Instagram. ¿Por qué no Wednesdays en Copper Blues de City Place Doral? El lote está caliente y también los ahorros de Al Hendrickson Toyota. Visite alhendricksontoyora.com para comprar la gran selección de inventario nuevo guisado de Al. Elija su vehículo perfecto y luego diríjase a Vera Marianela, René, Dexter, Paul o Michael por nombrar algunos de mis favoritos en el edificio de autos nuevo. O yo, Lisa, Nico, Dimitri en The Outlet de Al Hendrickson. Compre Al Hendrickson Toyota y recuerde al sur de la Florida. ¿Quién te ahorra más dinero? Al Hendrickson Toyota. The BrowardCountyFair.com Sí, las puertas de la feria del condado de Broward abren el 18 de noviembre. Ciudad de Market va a ser la feria más grande y mejor de la historia. Y podemos ahorrar dinero en la preventa. A los niños les va a encantar. Sí, habrá más de 75 atracciones, juegos, espectáculos y más. ¿Me vas a dejar comer un pastel de embudo? Sí, cariño, pero solo una por día. También habrá una gran variedad de comida de feria internacional. Ahorra dinero ahora de BrowardCountyFair.com, Ciudad de Market, 18 de noviembre a 5 de diciembre. Regala los raspaditos con temas festivos de la Lotería de la Florida. Con millones de billetes ganadores y montones de premios en nuestra promoción Bonus Play Getaway. ¡Qué regalotes! ¡Qué regalotes! Lotería de la Florida es tu billete. ¡Juega! Debe tener 18 años o más para jugar. Juegue responsablemente. Hey, South Florida. ¿Estás listo para una experiencia totalmente nueva de almacenamiento? Bueno, está aquí. Victoria's Restaurant está dentro del mundo famoso Solid Gold en Pompano. Entra en la entrada de VIP privada y experimenta la mejor comida, increíble wines, y los mejores entertainers en la industria. Nos vemos en Victoria's Steakhouse. Open 7 días a semana dentro del mundo famoso Solid Gold en Pompano. Por detalles, visit solidgoldftl.com. Después de una larga espera, las luces del escenario se encenderán nuevamente. Regresa el ídolo, Marc Anthony. Marc Anthony. ¡Para allá voy! ¡Para allá voy! Viernes 19 de noviembre, FTX Arena. Marc Anthony. ¡Para allá voy! Es tu decisión. La vacuna contra el COVID-19 está aquí, disponible en nuestro condado. Protégete a ti, a tus seres queridos y a nuestra comunidad. Es tu decisión. ¡Vacunate! Para más información, visita miamidate.gov barra vacuna. Si tú buscas justicia y estás desorientado, dale llama a Gallardo. Gallardo es tu abogado. Ay, si tuviste accidente y necesitas ayuda, dale llama a Gallardo. De eso no tenga duda. Si tú buscas justicia y estás desorientado, dale llama a Gallardo. Gallardo es tu abogado. Ay, si tuviste accidente y necesitas ayuda. Soy la abogada Carmen Gallardo de Gallardo Los Firm, con oficinas en Miami y Miramar. Gallardo, dale llama a Gallardo. Es tu abogado. Gallardo es tu abogado. Contamos con un equipo de abogados listos para ayudar. Llámanos. 305-217-1000. 305-217-1000. Gallardo es tu abogado. ¡Llama ahora! ¡Llámalo! Ya que el periodo anual de inscripción ha llegado, ¿cuál plan debo elegir? Estoy contenta con mi plan Humana Medicare Advantage. Yo califico porque tengo Medicare y Medicaid. ¿Y qué le gusta del plan? Yo recibo una asignación para artículos de venta sin receta y 75 dólares para provisiones todos los meses con una tarjeta de alimentos saludables. Llame ahora para hablar con un agente de ventas de Humana autorizado al 888-304-5942. Disponible todos los días de 5 a.m. a 8 p.m. Eso es 888-304-5942. Diariamente, TTY-711. Humana es un plan de atención médica coordinada con un contrato de Medicare y un contrato con el programa Medicaid de Florida. La inscripción en los planes de Humana depende de la renovación del contrato. Las asignaciones de la tarjeta de alimentos saludables no pueden ser utilizadas para comprar recetas o servicios cubiertos por Medicare y tampoco se pueden convertir en dinero en efectivo. Patrocinado por Humana Medical Plan Inc. y la Agencia para la Administración de Atención Médica del Estado de la Florida. Caracterización hecha por un actor pagado. Hay que tener huevos para ofrecerte un sausage egg and cheese biscuit o un bacon egg and cheese biscuit por solo un dólar. Y en Wendy's los tenemos. Huevos de verdad, hechos al momento dentro de nuestros deliciosos y suaves biscuits. Así que deja de conformarte con cualquier desayuno. Y ven a Wendy's hoy por un irresistible sausage egg and cheese biscuit o un increíble bacon egg and cheese biscuit por solo un dólar. Chus huevos, chus Wendy's. En Wendy's participantes, solo por tiempo limitado, máximo de cinco artículos permitidos por transacción. No es válido en un combo. ¿Te imaginas ver un bus? Bip, bip. Un bus vestido de luchador de camino a buscar croquetas. Bip, bip. Mmm, croquetas. Y ahora el bus vestido de luchador buscando croquetas se topa con el chupacabras y se hacen amigos. ¿Croquetas? Mmm, amigos. Así como te imaginaste todo eso, tus hijos lo pueden imaginar y crear cuando juegan. Sigue imaginando. Rebuild the world. Lego. Enriquece tu día disfrutando una rica pausa con Escafé y Ricky Martin. El café ha estado conmigo toda mi vida. Tu próximo café te podría cambiar la vida. Con más de 25 mil dólares de premios en juego, incluyendo tazas autografiadas por Ricky, música y Nescafé por un año. Participe en escaféclasico.com para ganar. No es necesario hacer una compra abierta en los 50 estados y Washington, D.C. y no tendrá validez donde esté prohibido. Comienza a las 12 a.m. de 4 de octubre de 2021 y termina a las 11.59 p.m. del 21 de noviembre de 2021. Consulte las reglas en Escaféclasico.com. Patrocinador Nestlé USA. Famous Mary. Únete a la conversación sobre el cannabis. Artes del siguiente programa son pregrabadas. Desde los estudios de Eneger & Levine. Abogados de accidentes. Llame 1-800-747-FREE. Eh, eso es. 1-800-747-3733. WCTU FM Miami Beach. Donde quiera. Con nuestra aplicación gratuita de iHeart Radio. Número uno para música, radio y podcast. Todo en un solo app. Tu noventa y cuatro nueve. Una estación iHeart Latino. El sonido de tus hits. El sonido de hoy. Tu noventa y cuatro nueve.